Mantenimiento y lubricación de la barra del carriaje de la HP Latex serie 300. Con un kit de mantenimiento, el cual puede adquirir en nuestra página. Con un paño seco procedemos a limpiar la barra de esta forma. Mantenimiento y las puentes de la barra del carriaje de la barra del carriaje de la barra del carriaje de la barra del carriaje. ¡Gracias! Gracias. Lubricamos toda la barra. La barra.